Aquí estamos como cada semana con el politólogo Manuel Antonio Díazid, que nos propones, Manuel, gracias por estar con nosotros nuevamente, nos propones el tema de la actitud que ha asumido en este corto periodo que lleva como sumo pontífice el Papa Francisco respecto del papel que juega la Iglesia del Vaticano como mediador de los grandes conflictos internacionales. Un asunto que la semana pasada, cuando tocabas el tema de los nacionalismos, citabas a Pío XII también en esta actitud que parece ser, no era nueva, porque ya los papas anteriores, Benedicto, creo que desde el número 14, 14-15, habían tomado también alguna decisión en este sentido. ¿Cómo es que se da que el Vaticano asume esta posición en el mundo de ser el mediador de los conflictos internacionales, Manuel? Pues mira, Jesús Manuel, el tema de fondo es un tema de la Edad Media. En la Edad Media aparece la figura del Papa y junto a la figura del Papa comienzan a surgir los grupos que apoyaban o que cuestionaban la administración pontificia y con ellos y en medio de ellos el Papa aparecía siempre como el factor que resolvía los problemas. En el mundo medieval se acuñó un lema que decía Roma locuta causa finita. Habló Roma, se acabó el problema. En un mundo como el de la Edad Media, en donde hay dos grandes centros de poder, el centro del poder político en el imperio y el centro del poder religioso en la Iglesia, hacen que el pontificado se convierta en un factor imprescindible a la hora de hacer alianzas. El Papa, particularmente a partir de la figura de Inocencio III, que es sin duda el personaje más emblemático, la Iglesia no solamente acepta los papeles de mediadora que le sugieren los herederos, los príncipes que crean la degeneración de herederos del emperador, o de la descendencia del emperador, que llaman al Papa para que diga quién de todos los presuntos personajes que estaban apareciendo era verdaderamente el que la Iglesia reconocía como el emperador. El poder de la Iglesia, por lo tanto, en esa época, Jesús Manuel era un poder que no tenía un opositor de su mismo tamaño, de su mismo empuje, de su mismo reconocimiento. Era el poder absoluto. Lo que decía era ley. Era ley. Tú nada más piensa en la bula alejandrina que dividió el continente americano cuando lo acababan de descubrir. Oye, y el tema de los emperadores o de los reyes que tenían que ser coronados por el Papa, ¿no? Que tenían que ser coronados por el Papa. O sea, finalmente se doblegaban ante una máxima autoridad. Autoridad. Es decir, la Iglesia rompe el marco que está señalado específicamente en el Evangelio y asume una autoridad que no le corresponde, pero que le es requerida y que le es agradecida por las naciones en pugna, porque en aquella época los señores feudales con cualquier pretexto desencadenaban guerras cuyas consecuencias eran verdaderamente aterradoras, porque como el ejército estaba compuesto de campesinos, se perdían las cosechas de los que iniciaban la guerra y se perdían las cosechas de los que perdían la guerra. Entonces, en un escenario así, un intermediario como el Papa, que era capaz de aplacar a los dos bandos contendientes, se convirtió sin duda en una figura que todo mundo recurría a ella y que todo mundo reconocía. ¿Pero esto en el entorno de Europa o en el resto del mundo? Bueno, como tú sabes, el tema de la historia en nuestro mundo ha girado sobre el problema de que es una historia eurocéntrica. De hecho, el Papa va a tener algunas relaciones diplomáticas, le llamaríamos hoy, con el imperio chino, las va a tener con Gengis Khan y con Tamerlán, las va a tener después con figuras que aparecen en el mundo de las creencias del continente asiático y, sin embargo, el papel fundamental es Europa. Europa era el centro del mundo y sobre él convergían los problemas y las soluciones y el Papa era representante de estas cuestiones. Y como en todas las cosas, la ruptura de la autoridad pontificia nace de la ruptura de los príncipes electores en torno a la figura de quien podía o debía ser el emperador, surgiendo así los huelfos y los jibelinos que dividieron a Europa en esos dos bandos y que obligaron al Papa a negociar con alguno de los dos su posicionamiento. Desde luego, el Papa Inocencio III hace una bula pontificia en la que establece que la Iglesia es mediadora obligada de estas discusiones sobre la herencia del imperio. Pero al mismo tiempo, la Iglesia se está reconociendo a sí misma autoridad, por ejemplo, para convocar a una cruzada, para resolver los problemas de las diferentes aristocracias que peleaban entre sí españoles, italianos, franceses, venecianos, que todos y cada uno quería tener la razón. El Papa hablaba y ellos obedecían. Sin embargo, el mundo da un viraje verdaderamente radical cuando después de la guerra de los 30 años se firma toda una serie de documentos y de pactos, entre ellos el Pacto y Tratado de Westphalia, en donde la Iglesia queda fuera de las negociaciones, porque han aparecido conceptos en la política que ya no le permiten su intervención. Estos conceptos son los de la soberanía. Entonces, el pueblo soberano es el que juzga y el que dice y el que opina, y el Papa, en todo caso, será un testigo, pero ya no es el juez. O sea, el poder ya no es divino, es del pueblo. El poder ya es del pueblo, ya es de la sociedad. Hay diferentes interpretaciones de la soberanía, pero todas finalmente dejan a la Iglesia fuera de un papel que la Iglesia había representado durante tanto tiempo con resultados más o menos buenos. O sea, en ese momento es cuando el concepto de la democracia también crece. que va a aparecer la nueva propuesta de la democracia, van a comenzar a aparecer factores distintos que hacen que la Iglesia tenga problemas en Italia y los problemas en Italia envían al Vaticano a Francia durante un periodo de 70 años en Aviñón, conocido este periodo como el cautiverio de Babilonia de la Iglesia. Durante este tiempo, durante estos 70 años, como tú podrás imaginar, el único que tenía voz y voto era el cardenal francés y eran los franceses los que decidían y los franceses los que impusieron a los candidatos al pontificado y la Iglesia se rompe, Jesús Manuel. La Iglesia se rompe con un papa en Milán, otro papa en Roma, otro papa en Francia y con una situación así, tú puedes imaginarte en aquel mundo en donde la cultura y la lectura no era el fuerte de la sociedad. Lo que ocurre cuando se producen estos, estas renovaciones internas que van destruyendo y van desbaratando la imagen de la Iglesia que comienza no solamente a descender sino a caer de aquella posición original de Roma la causa finita a una situación de manipuleo por parte de los príncipes electores o de los embajadores de los príncipes más poderosos respecto del papa y pues del Tratado de Huesfalia hasta el año 1800 la Iglesia vive esta situación de ser desplazada a un segundo lugar. Los emperadores y los reyes sobre todo las monarquías absolutas se dan a sí mismas el derecho de reproducir o no reproducir las bulas pontificias. Es decir, el papa elaboraba el documento lo daba a conocer Y ellos se reservaban el derecho de aceptarlo o no Lo guardaban en un cajoncito por si les hacía falta. De esta manera la Iglesia va quedando reducida al extremo de que a finales del siglo XVIII para comenzar el XIX Napoleón Bonaparte tiene con la Iglesia un juego que la exhibe y que la ridiculiza. Primero detiene al papa lo hace ir detrás de él en un carruaje siguiéndolo por donde Napoleón va le hace firmar documentos que Napoleón le impone y cuando el papa fallece Napoleón reparte entre la población unas lo que llamaríamos hoy volantes que decían ayer murió el papa pío sexto y último de la Iglesia Católica con esto Napoleón Bonaparte se atribuía el haber terminado con la Iglesia ¿Cómo enfrentó la Iglesia esta situación Jesús Manuel? ¿Cómo pudo levantarse de una crisis de este tamaño? en buena parte a través de los servicios de los nuncios apostólicos que eran embajadores de primer nivel y que sobre todo los que entendieron la problemática que estaba ocurriendo intervinieron con bastante prestancia y con bastante conocimiento para lograr detener muchos conflictos y tratar de recuperar la libertad del papa el papa estaba ahora cercado por las casas aristocráticas importantes en Italia que le imponían las cosas simplemente si tú has visto la serie de los Borgia tú verás como un papa tenía entre sus más cercanos colaboradores gente que le llevaba la contraria porque obedecía a los intereses de otra casa reinante que no era la que lo había la que había propuesto al papa para que gobernara esto vino también a deteriorar muchísimo la imagen de la iglesia la iglesia perdió delante de la sociedad durante la modernidad su imagen de seriedad de serenidad de equilibrio de justicia y de austeridad todo esto se rompe y la iglesia tiene particularmente en algunos de sus representantes que fueron papas ejemplos muy significativos de lo que era gobernar sin los valores que tradicionalmente habían le habían dado a la iglesia su importancia y su papel y en ese momento se produce en el año de 1814 el congreso de Viena y en el congreso de Viena donde están reunidos todos los reyes de los territorios invadidos por Napoleón Bonaparte a convocatoria del primer ministro de Austria la iglesia es invitada y ahí ocurren dos cosas primero la iglesia es invitada a presidir el encuentro solo que la iglesia no acepta porque todos los temas que se van a manejar son políticos y esto metería la iglesia en un predicamento con bastante sensatez el Papa dijo no entramos a lo político pero si le entramos a la revisión del escenario europeo para ver que medidas pueden adoptarse que le permitan al continente europeo reponerse de las guerras napoleónicas y es aquí donde regresa otra vez la importancia de la iglesia porque algunos de los puntos que se debaten y se discuten habían sido manejados por la jerarquía eclesiástica con bastante éxito en algunos lugares y todo esto fue levantando la imagen tan deteriorada que la iglesia había tenido ¿de dónde le sale a Napoleón este odio contra la iglesia? Napoleón a lo largo de su vida Jesús Manuel fluctuó entre las dos posiciones el acercamiento a la iglesia con el interés sincero de ayudar y luego claramente con el único interés de manipular al papa de hecho Napoleón pertenece a las logias masónicas pero él no le hacía caso a las logias él sólo se hacía caso a sí mismo el acto de su coronación como tú mencionabas es representativo claro su presentativo le quita al papa de las manos la corona y se la pone para mostrar que a diferencia de otros emperadores que vivían en Europa y habían sido coronados por el papa él es coronado por sus propios méritos sin embargo Napoleón había dejado una Europa conmocionada por la guerra y frente a esta situación comienzan a producirse cambios en la iglesia dentro de los cuales destaca la conformación de lo que hoy podías llamar su cuerpo diplomático que está conformado en aquellos años por los cardenales más influyentes que había en Roma y que representaban además de los intereses del papa intereses de los venecianos de los genoveses de los propios líderes de Roma y con esto había una especie de mezcla del poder político con el poder eclesiástico cuando se produce el alzamiento en América de los países de habla española en los virreinatos contra el rey de España el rey le exige al papa una bula que condene el movimiento de independencia y y el papa le da la bula condenando el movimiento de independencia provocando ahí un efecto del que la iglesia al día de hoy todavía no se repone del todo es decir los pueblos recién nacidos a la libertad vieron en esta postura de la iglesia y de los eclesiásticos un apoyo indiscutible de las monarquías absolutas y un rechazo total a la conformación de la democracia parlamentaria con lo que la iglesia se coloca frente a los movimientos modernos de la política tratando de regresar al concepto del poder divino de los reyes que ya para esa época estaba fuertemente cuestionado hay que señalar que son los jesuitas los que publican un libro sobre el tema del poder divino de la iglesia cuestionándolo y reprobándolo después de que en Inglaterra se había elaborado un documento supuestamente firmado por Enrique VIII en el que el rey estaba señalando que era la iglesia la que tenía el derecho a resolver muchos de los problemas que se estaban generando sin embargo Enrique VIII va a cambiar su posición y como hemos comentado en este espacio muchas veces es el hombre más influyente en los grandes cambios que se producirán en el mundo a partir de su reinado Inglaterra Francia España y sus relaciones con América van creando una situación muy difícil para la iglesia porque cuando se produce la independencia en muchos países de América los episcopados que eran españoles abandonan los países y las iglesias locales se quedan sin obispos y el rey le exige al papa que la iglesia establezca que mientras no se regrese al gobierno del rey los países independientes no tienen derecho a un episcopado nada más que una cosa verdaderamente seria hasta que se produce la elección del papa Gregorio el papa Gregorio es el que nombra al primer obispo para México y nombra los primeros obispos para América y considera que la iglesia no tiene partido en este conflicto entre los partidarios de la independencia y los de la conservación del poder del rey la iglesia se manifiesta como una institución de unidad que le tiende la mano el papa Gregorio que le tiende la mano a los demás para que las cosas se resuelvan y no acaben en guerras y en conflictos pero el golpe dado al principio va a ser aprovechado por todos los grupos que eran anticlericales y que encontraron en el documento escrito por el papa pues todos los argumentos para desafiar y descalificar a la iglesia en este papel la iglesia se ve convocada para participar también en la unificación italiana y ahí el papa Pio IX no acepta ser el líder del movimiento de la unificación italiana cometiendo un error político muy serio y él se declara prisionero del Vaticano por no ser obedecido por las naciones a las que él le exige que no intervengan para que Italia se unifique la unificación italiana Jesús Manuel era imposible de ser detenida los más destacados pensadores de la iglesia entre ellos Gioverti hicieron ver al papa esta situación pero el papa no oía razones el papa estaba dolido por la pérdida de los estados pontificios y esta lucha por los estados pontificios dura todo el siglo 19 y a finales del siglo 19 con el papa León 13 la iglesia decide entrarle al tema de lo social tema de lo social que sacudirá al mundo porque la iglesia aporta muchísimos elementos nuevos de interpretación de situaciones e instituciones que estaban ya funcionando pero la que les cae muy bien esta aportación eclesiástica de documentos que le dan fundamento al sindicalismo a las cajas de ahorro a las mutualistas y a toda una serie de instituciones nuevas que están naciendo la iglesia comienza a recuperar su papel hasta que llega la primera guerra mundial y en la primera guerra mundial el papa Sanpío X primero y luego el papa Benedicto tratan de lograr el primero Sanpío X que haya guerra el papa le pide a las naciones que no haya guerra y hay guerra en segundo lugar el papa le pide a las naciones que el imperio austrohúngaro pueda cumplir su deseo de hacer una paz por separado es decir dejar de pelear contra Rusia dejar de pelear contra los vecinos de los balcanes y recuperar el poder del emperador que se está perdiendo con la muerte del emperador Francisco José que ya era un hombre de muchísima edad y que no estaba apuntando que no supo renovar cuadros no supo marcar el rumbo de los que deberían continuar en su descendencia asesinado el sucesor de Francisco José por un grupo de terroristas que financiados desde Rusia mantienen a las sociedades secretas en actividad en el mundo en el mundo europeo simplemente la figura del emperador se derrumba y no hay nadie no hay nadie que tenga el tamaño para poderla captar cuando la primera guerra mundial termina aunque formalmente seguía existiendo el imperio austrohúngaro ya estaba en extinción ni austriacos ni húngaros reconocían al último emperador de este territorio que fue obligado a abandonar Austria fue obligado a abandonar Hungría fue perseguido en España donde quiso refugiarse le cancelaron todas sus cuentas en los bancos en los bancos y murió viviendo de la caridad pública en una isla en el mar Mediterráneo mientras lo que había sido el sacro imperio romano germánico se hacía añicos ante la visión republicana de Woodrow Wilson que no solamente acabó con el imperio de los turcos sino que acabó con todos los imperios que en ese momento se abrieron para poder ser destruidos el papel de la iglesia como intermediadora se borró del escenario y tendrían que pasar muchos años hasta el pontificado de Pío XI cuando firma los tratados de Letrán con Benito Mussolini recupera la iglesia este papel de intermediación que después Pío XII nos hace una renovación Juan XXIII etcétera han venido renovando ahí es donde interviene el concepto que se genera en el Vaticano y los estados en este caso Mussolini del concordato de hecho si es esa época es la época del derecho concordatario el Papa Pío XI vivía en una situación de una estrechez terrible económica Mussolini le llama y a través de su secretario de Estado firman los llamados tratados de Letrán donde le paga por los territorios de lo que eran los estados pontificios primero reconoce la existencia del Vaticano como territorio jurídicamente autónomo y reconocido con el derecho a tener embajadores y enviar embajadores esto fue un cambio radical de la iglesia que influye de manera directa en el modo en el que Pío XI trata el tema de los cristeros en México este es un ángulo desde el cual no se ha analizado la guerra cristera y que responde a muchas de las de los desconciertos del mundo de los cristeros acostumbrados a la antigua fórmula de Roma la oculta causa finita ahora no es así ahora el Papa intenta hacer concordatos y cuando no puede hacer concordatos elaborar los llamados modus vivendi con México intentó los dos y con los dos fracasó porque el gobierno mexicano nunca en aquella época nunca tuvo la intención de restablecer las relaciones con el Vaticano pero muchos otros países comienzan a enviar embajadores a Roma enviar embajadores al Vaticano o recibir embajadores del Vaticano y el escenario da un giro de tal manera que cuando la figura de Pío XI desaparece y surge la figura de Pío XII la figura de Pío XII va a ser como el ideal el representante ideal de esta nueva fórmula en la que la Iglesia participa en los temas de lo social y de lo político pero fundamentalmente la Iglesia está intentando recuperar la unidad interior que es la que le da la posibilidad de hacer política externa y tener capacidad de soluciones luego de Pío XII los siguientes papas hasta Pablo VI posiblemente es que nos damos cuenta que hay de nuevo ese interés de ser mediador Manuel sí porque los acontecimientos internacionales la visita de Pablo VI a la ONU y la convocatoria para el sínodo la convocatoria para el Vaticano II el Concilio Vaticano II todo esto va hablando de la autoridad que todavía la Iglesia mantiene y cuando los pronunciamientos del Concilio hablan de una nueva Iglesia que están haciendo ante un nuevo mundo que está surgiendo me parece que la Iglesia inicia una recuperación sólida y firme como intermediadora el día de hoy el Papa Francisco está interviniendo en los conflictos entre Rusia y Ucrania entre los conflictos que se están dando entre Cuba y los Estados Unidos entre los grupos cubanos entre sí y la Iglesia está tratando de recuperar en estos lugares este derecho a la intermediación el Papa ha mostrado su interés por los temas políticos en su visita a Jerusalén en donde habló de respetar el estatuto jurídico de Jerusalén y en donde habló de buscar caminos de diálogo y entendimiento en vez de escenarios de confrontación como los musulmanes estaban manejando pero inclusive ha tenido puentes de plata con una de las ramas musulmanes de los no radicales así es de hecho los y los ortodoxos y los coptos y demás así es entonces toda la exposición te hace ver lo complejo que ha sido para la iglesia el asumir estas actitudes y el tener estas posibilidades posibilidades que le crearon problemas el banco ambrosiano y todo lo que las malas decisiones donde la la avidez por el dinero aparece Jesús Manuel esos lugares la autoridad moral queda descalificada porque para ellos lo único que vale es la cantidad de dinero que lograron conseguir y en eso el papa francisco dio un giro terrible desde el primer día de su pontificado cosa que ha generado alarma entre la curia romana porque han perdido poder ante un escenario donde un papa no está sujeto de todas estas presiones la curia romana pierde poder y el papa se vuelve más libre exactamente que interesante muy bien Manuel pues muchas gracias ya nos estaremos viendo los periodistas las las que me